Historia para poner en un cuadrito El Museo Deportivo del Chavo Fux Geluz produce y desarrolla una amplia variedad en productos eléctricos de baja tensión Geluz incorporó interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales No esperes más, Geluz es protección para vos, tu familia y todo lo tuyo Ingresa a www.geluz.net Geluz es confiabilidad y vanguardia ¿Cómo estás Chavito querido? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, 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 no tan bien como vos, pero muy bien Bueno, me alegro, me alegro Bueno, vos te acordás que acá una vez, el año pasado, hablamos de ese partido de Racing y Banfield Claro Que Eva quería ganar a Banfield y Perón quería ganar a Racing ¿Cómo olvidarlo? Se generó mucha polémica Sí, porque ahí dijiste la blasfemia que por supuesto no apoyo, que dijiste que Perón es de Boca Igual chicos, se cae de maduro que Perón era de Boca Perón era de Boca Se le ve a tres cuadras a los bosteros Perón es más de Racing que Guillermo Franchella Si a Racing no dejás, es Perón, Evita Néstor La patria peronista Gardel y no sé quién más Gardel era de Racing, sabido Sí Y lo cuenta como título encima Ay, chicos, Perón no puede ser más bostero Perón cero bostero Boca es de Perón y Perón es de Boca A Gardel le gustaban los caballos Y tenía un amigo que se llamaba Ochoa, que era el Willy izquierdo de Racing Por eso iba a verlo a Ochoa en realidad De hecho, lo metió en una letra de un tango que se llama Patadura Me encanta Pero hoy vamos a hablar de algo Ustedes deben haber escuchado hablar, deben haber visto alguna imagen Del famoso partido en donde lo echan a Ratín en el día 66 Pasaron 57 años Yo me metí a espiar Bota Inglaterra Te voy a decir algo más Ayer vi el partido completo El de 1966, ya hay algunas imágenes Lo vamos a Echad El compromiso con esa columna es total Vi el partido completo Hay mucha mentira, muchas cosas que no pasó Y que Ratín cuenta como si fuera cierto Pero además hay un trasfondo político que te va a encantar A todos les va a gustar Porque todo lo que pasó estaba prefabricado Estaba armado Ustedes recuerdan que en el Mundial 78 Se habló siempre de que los militares iban a sacar Provecho de la alegría popular Para ganarse la gracia del pueblo, etc Bueno, en el 66 también Es más, pasó algo más Los jugadores de la selección argentina Que tuvieron muchos técnicos No voy a contarles que pasaron un montón de técnicos Luego de su bel día pidió un cocinero Y un psicólogo Y se tuvo que ir Porque le dijeron que no Y que a Toto Lorenzo lo eligieron Toto Lorenzo había dirigido el equipo En el Mundial 62 Lo volvieron a elegir Pero ya en marzo del 66 Con la inminencia del Mundial Los jugadores argentinos Se fueron el día 27 de junio A Inglaterra Para jugar el Mundial Y el 28 lo voltearon a Ilia Perfecto En el medio, claro Se fueron con un gobierno democrático Con el periodismo proscripto Exactamente Bueno, ganó Ilia Y al día siguiente el gobierno militar Ilia despide a los jugadores El presidente de la AFA Era Francisco Perete Hermano de Carlos Perete El vicepresidente de Ilia Entonces lo despide y se van El vicepresidente de la AFA No viaja a Esperete Pero en cambio en el avión Está el que iba a ser Su sucesor No viajó porque se quedó Esperete ¿Qué cosa? A falta de Nico Alguien tenía que hacerlo Chistontísimo Es cierto Perete se quedó abajo Y el que fuera el avión Fue Valentín Suárez Que hacía unos días Venía hablando con Onganía Juan Carlos Onganía De 19 de los pibes Fue quien derrocó O que estuvo al frente Del movimiento que derrocó A Arturo Ilia Y venían hablando ya Valentín Suárez y Onganía Y el plan de Onganía era Que nosotros teníamos que volver De Inglaterra siendo héroes De alguna manera u otra La actuación en el mundial Ganando o sin ganar Pero siendo héroes Nosotros veníamos Épica Recordemos Del 6 a 1 O del 1 a 6 Con Checolovaccia En el mundial 58 Que nos tiraron al diablo En primera ronda Después de creernos Que éramos los mejores Y en el 62 también Fuimos en primera ronda Había que pasar Esa primera ronda Y había un plan Que salió del diario Clarín Un mes antes Del comienzo del torneo Si nos ponen Pierna fuerte Responder con pierna fuerte Me gusta Máximas Si hay plancha Poner igual Hacer lo mismo Si Espera que ya no me entiendo No gritar Ni Ni dar vueltas Simplemente Simular Y pasar Toda la histeria A los rivales Un descálogo Tipo de gladiadores Ok Cuando el partido viene mal Hay que retener la pelota O extender la queja Sobre el árbitro Para que el partido se pare Y nosotros nos lo repongamos Sigue todo en pie Claro Y de paso Como corresponde Y de paso Si podés echar a alguno Al rival Y después elegir a un hombre A un jugador propio Que simule lesiones Que se tiren Me gusta eso La cosa viene mal Que se tiren En serio es esto Esto salió en el diario Clarín Un mes antes del comienzo del mundial Estoy a favor de todo hasta ahora ¿Tengo que estar en contra de algo? Perfecto O sea estoy en contra de un ganía Pará por las dudas aclaro Está bueno que lo clares Diego Pero de todo el resto estoy a favor ¿Qué más? Bien Ustedes saben Porque yo les cuento todo esto Esto fue la previa Este La línea esta la bajaron Lorenzo El Toto Lorenzo Y Valentín Suárez Llega el golpe con el avión De los jugadores En vuelo En viaje Cuando llegan A Inglaterra Ya el presidente Era Juan Carlos Onganía El dictador 1966 Primer partido Pasa el tiempo Yo tenía por acá anotado Y se me fue No pasa nada Chavo Vamos a lo importante Acá está el primer partido Fue el día Es importante 13 de julio 13 de julio Del 66 Argentina le ganó 2 a 1 a España Bien Como pasó en el 78 Los diarios Argentina Abracémonos El mundo nos aplaude Bueno En fin Segundo partido 0 a 0 Con Alemania Occidental Había Parece Parecía Hoy parece Muy común Pero en aquel momento Batieron mucho el parche Con que los ingleses Nuxodiaban Por las Islas Malvinas Esto fue Aparte Bastante antes de la guerra Claro Por el reclamo de Malvinas Los ingleses No daban ni pelota Los periodistas Que estuvieron Que no fueron muchos Pero se televisó En directo Del partido de Argentina Inglaterra Dijeron que esto No era cierto Es más Cuando jugaron Argentina y Alemania Federal Los silbidos Fueron para los alemanes Por los recuerdos Que tenían Todavía bastante frescos De la segunda guerra mundial Argentina juega El tercer partido Le gana a Suiza 2 a 0 En Birmingham Y ya explotó todo El periodismo acá Vamos meta Vamos Argentina Vamos a ser campeones Somos los mejores del mundo Otra vez Como antes del 58 Nos clasificamos Y nos toca jugar Con Inglaterra La opción era Uruguay No querían acá Jugar con Uruguay Se festejó Que jugáramos Contra Inglaterra Porque si perdíamos Perdíamos contra los locales Nos mató el referí Nos bombearon Nos pegaron O sea Nos toca el local En octavos de final Exactamente Bueno Se juega el partido Argentina tiene un gran equipo Con grandes jugadores Ya lo dije Que se dijo del partido Que a Ratín lo echaron Por pedir un intérprete Que Ratín se sentó En la alfombra de la reina Que le tiraban latas de cerveza Y que al otro día Salió caminando Por las calles de Londres Y la gente lo vitoreaba Le pedía autógrafos Y lo abrazaba Cuatro cosas Cuatro cosas La única prueba que hay de esto En realidad A ver En primer lugar No había tarjetas amarillas Ni rojas Eso empezó A partir de este episodio En el mundial siguiente Se empezaron a usar Pero a mí El referí Que era un alemán Llamado Kertlein Anotaba en una libretita Ratín pegó dos patadas Como las que pegaban En la cancha de Bo Que no le cobraban nada Pegó dos patadas La primera la anotaron La segunda Que fue a Bobby Charlton La estrella del fútbol inglés También En la tercera Pegó una patada Y protestó Y lo echaron Se dijo que el partido Estuvo parado En media hora No es cierto El partido estuvo parado Nada más que nueve minutos Quiero decir que todo esto Era un plan preestablecido Lo que pasa Que la expulsión Le complicó la vida A todos El equipo se defendió No tuvo casi nunca La pelota Tuvo una escapada De Pirino más No más que eso En la tercera Tampoco jugó demasiado bien Pero también La Argentina Se tiraban Simulaban Todo lo que les conté antes No hay una sola filmación Ni una foto De Ratín Sentado en la alfombra Nada Mucho menos De los ingleses Tirando cerveza Ratín dice Le mando un abrazo Al rata Pero estoy Estoy desclasificando Archivos Ratín dice que Los ingleses Todo el estadio gritaba Animals 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 Tampoco es cierto El que dijo que éramos Animals Fue el técnico inglés Alf Ramsey Ya lo voy a buscar a ese En la conferencia de prensa Lo voy a buscar A los que sí le gritaron Animals fue a estudiantes de la plata Dos años más tarde Cuando jugó con el Manchester United Después llegaron a Ezeiza Y con esto termino Porque ya termina la historia Un montón de micros Llenos de gente Vitoreando a los jugadores Recibiéndolos como héroes Los micros estaban Este Había algunos contratados Había gente que fue llevada Para dar imagen de alegría Y se habló de campeones morales Que Inglaterra nos había robado Me encanta lo del campeonato moral Todo fue mentira Todo fue armado Argentina fue a eso Fue a ensuciar el partido Fue a pasar la primera ronda Y fue a En caso de perder Perder con el local Haciendo un partido Como el que hizo Defendiéndose Que no metieran goles Y simulando faltas Y jugando Al límite del reglamento Lo que pasa es que Ratín pasó el límite Ratín creía que estaba En la cancha de Boca Entonces Hablaba con el referente Y dirigía el partido Y en un momento lo cortaron Y lo echaron Pero estuvo nueve minutos No media hora el partido parado Y Inglaterra ganó bien No robaron nada Inglaterra robó después En la final Con el gol que no fue Pero eso es otra historia Chavo La historia Es un gran Momento periodístico Pero Sos el mago enmascarado Porque acá la idea es ¿Qué nos importa la verdad? Claro A nosotros lo que nos importa Es el relato ¿Por qué venís con verdades? A nosotros nos importan Las narrativas No nos importan Los hechos Le mando un abrazo al rata Muy chequeada Esta columna Está muy chequeada Está engañoso Claro Acá es Acá vivimos de historias De historias Y vos venís Como el mago de ser enmascarado A romper esas historias ¿Quién sos? Laura Sommer ¿Qué te pasa? Siempre había una Es que nunca encontré Una foto de Ratín sentado Tiene de haber chivado Toda la alfombra No está sentado En la alfombra Muchachos Es otro momento Muchachos Muy muchachos ¿Sabes lo que hay para contar De estos señores? Ha sido un placer Chavito Gracias Pásenla bien Lo bien que huele ¿Verdad? Siempre 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 Diego Dios mío Realmente El compromiso De Chavo Fuchs Con la verdad Una nueva emisión Gracias Chavito Chau Geluz Produce y desarrolla Una amplia variedad En productos eléctricos De baja tensión Geluz incorporó Interruptores termomagnéticos E interruptores diferenciales No esperes más Geluz Es protección para vos Tu familia Y todo lo tuyo Ingresá a www.geluz.net Geluz Es confiabilidad Y vanguardia